Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Solo hace ya y me quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Ey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Llega la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otra pero no se ve igual ¿Para qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te vi puesta pa'l gym, no pa'l vacilo Baby, tú eras real, es otro plástico Busy stars, salían de hablar romántico Te pienso todos los días Uno no es cambio, me se ve por un guía Sé que caude la relación, mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo grosería Condado, hospital, ma Amaneciéndolo ese día No fui un 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A ver si te veo por ahí Ey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Llega la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otra pero no se ve igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Con culo como tu show, cualquiera peca Tú solo dime dónde quieres que te meta Que hoy ando con el combo lo rompe discoteca Es que, bebé, tú eres la neta Pero solo quiero que te decida para irte a buscar Un perreito lento y adentro terminar Solo falta que te decida para irte a buscar Un perreito lento y adentro terminar Dame lo que no sé No me agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Con todas las sustancias somos de las tres Dime, ¿qué puta fue lo que me hiciste? Solo hací AM y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Ey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Llega la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otra pero no se ve igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh